¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos. Eso es Primera Noticia, fin de semana. A continuación les vamos a dar la relación de nuestros titulares. Brigadas especiales refuerzan las operaciones de búsqueda de los dos peruanos secuestrados en Colombia. En exclusiva habla el exdirector de Ensamble, quien salió libre tras 10 meses en prisión por ocasionar la muerte de su saxofonista. Además, no se pierda algunas técnicas sencillas para bajar de peso de forma sana y a bajo costo. Y para los amantes de la salsa brava y la buena música, llega la orquesta Array Callao con lo mejor de su repertorio. Eso y mucho más en la emisión de hoy. Gracias por acompañarnos y les damos la bienvenida en las informaciones. Bueno, vamos ahora a empezar comentándoles que un hombre en completo estado de ebriedad se quedó dormido en plena Panamericana Sur y estuvo a punto de causar una tragedia. Esto en San Borja. Se quedó en los brazos de Morfeo. Este hombre, identificado como Douglas Alexis Tevez Calderón, de 27 años, no tuvo mejor idea que dejar estacionado su vehículo de placa AGB-361, luego de impactar contra este panel publicitario en plena Panamericana Sur, cerca al bypass del derbi en San Borja. Personal de la comisaría del distrito tuvo que despertar al irresponsable chofer que dormía profundamente al interior de su auto. El sujeto no contaba con ningún documento de identidad y para agravar aún más su situación, el auto que conducía tenía el SOAT vencido. El chofer, que afortunadamente no ocasionó una tragedia, fue conducido a la comisaría del sector, en donde será denunciado por conducir en estado de ebriedad y sin documentos.